La estrategia de seguridad busca crear entornos escolares seguros para prevenir los delitos que afectan a los estudiantes del puerto petrolero. Las cámaras fueron instaladas en ocho planteles educativos. Los alrededores del colegio hemos sido víctimas de atracos, personas del común, docentes, estudiantes han sido víctimas de personas que los han hurtado. Y pues las cámaras nos brindan una seguridad, una mayor seguridad, una mayor sensación de seguridad al poder saber que están siendo grabadas los andenes y los alrededores del colegio. Entonces, en ese sentido, pues nos da un gran alivio poder contar con estas cámaras de seguridad. Aunque el manejo estará a cargo de los guardas de seguridad de los planteles, estos tendrán contacto directo y permanente con la policía para que en caso de algún hecho delictivo haya pronta reacción de los uniformados. Resolver positivamente situaciones que se nos han presentado porque queda la evidencia de lo que sucedió y se pueden tomar medidas correctivas alrededor de situaciones especiales. Muchos muros bajitos y eso nos ayuda a visibilizar cualquier movimiento en la noche, en la madrugada o en la tarde. Para mejorar el trabajo de nuestros vigilantes y, por supuesto, crear una visual mucho mejor de seguridad en cada una de las instituciones. Una estrategia de seguridad con la que las autoridades buscan contrarrestar las afectaciones que sufren los estudiantes de Barranca Bermeja en sus desplazamientos a las instituciones educativas.